Para comisiones obreras los datos del paro registrado en el mes de enero no son buenos. El paro se ha incrementado en 70.744 personas y ha descendido la afiliación a la Seguridad Social en 215.047 personas. Este dato, aunque corresponde a una situación de estacionalidad, hay que prestarle atención ya que presenta síntomas de desaceleración y por tanto es preciso tomar medidas para seguir avanzando en la consolidación y en la creación de empleo. La subida del salario mínimo interprofesional en 80 euros al mes en 14 pagas contribuye sin duda a la creación de empleo como se viene demostrando por su contribución a la mejora de la demanda y a la activación económica. Pero no basta solo con incrementar el salario mínimo interprofesional. Es preciso que a través del desarrollo de la negociación colectiva la clase empresarial española se comprometa a repartir los beneficios que están teniendo todos los sectores y las empresas. No es de recibo que se pongan de perfil cuando se trata de subir los salarios. Es absolutamente necesaria una subida generalizada de los salarios para contribuir a generar empleo y alejar el riesgo de una crisis económica y para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria y porque sin duda es necesario impulsar el empleo. También es preciso que se apruebe cuanto antes la ley de empleo y que se pongan en marcha las nuevas políticas activas de empleo que presten especial atención a los colectivos con mayores problemas en la búsqueda de empleo. En especial a las mujeres que son sobre quienes ha recaído el peso de la pérdida de empleo durante el mes de enero. Por otra parte, hemos de resaltar que la contratación indefinida mantiene su fortaleza creciendo de forma importante en relación al mes de diciembre y que se sitúa en un 44%. Este es un dato que refleja los efectos positivos de la reforma laboral del año 2021.